Por llevar dinero en efectivo, en la esquina te pueden matar A veces yendo tranquilo en la acera, una moto te puede pisar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Ni maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si viajas por carretera de noche, tú te quieres suicidar Al montarte en un autobús, nunca se sabe lo que puede pasar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Ni maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Te la quieres dar de vivo, al robarte la electricidad Si te vas a hacer las lolas, si te viéndome te vas a operar Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Ni maneras estúpidas de morir, en Caracas todo puede pasar Si te paran en un alcabala, mejor te pones a rezar Por comprar harina o café, o simplemente papel toalé Morirse como un pendejo, ay que triste terminar así Ni maneras estúpidas de morir En Caracas todo puede pasar Porque te enfermaste y no encontraste Medicinas pa' curarte Escribiros en el carro, mensajes del texto Hablar en la calle, por ser un lugar Tratar de comprar unos dólares Y aquí resulta que eso es pecado mortal Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Morirse como un pendejo Oírse como un pendejo En Caracas Todo puede pasar